aquí voy a violar la ley una vez más pero tengo que sacarle el malvete del carro así que tengo que guiar el carro para el centro impresión porque ahora no se puede truquear la inspección supuestamente pero aquí en lobo de casa hay un centro inspección así que voy para allá tengo la licencia que con la aplicación nueva del sesgo la puedes bajar no lo puedo creer lo fácil que se me hizo sabes eso esas cosas en puerto rico usualmente no pasan pero pude bajar la licencia no tenía multas de autoexpreso otra cosa increíble definitivamente estoy de suerte algo va a pasar ahora en el centro de inspección que no lo voy a poder sacar ya tú verás pero vamos a vamos a probar suerte por aquí verás es aquí el lado de casa así que para que no empiecen a decirme que soy un delincuente y que soy un mal ejemplo para los niños pero a este como se mete a que le meto por el pernil para nosotros vamos a ver qué tal aquí está verás malvete y toda la cuestión estamos en ley el carro pasó la inspección me dijo que hay un montón de carros que se están colgando carros nuevo inclusive más nuevo que éste que se están colgando así que me siento muy contento con mi carrito muy inteligente paso la impresión y ya puedo andar tranquilo digo tengo que pegarlo porque una vez me dieron un ticket también porque no tenía el malvete pegado así que hay que pegar el malvete y lo que se hace famoso tú sabes que tú sabes que es una mancuernas así y lo está entrevistando con la mancuernas y lo que la mancuernas y lo que la mancuernas y lo que la mancuernas y a los siglos un buen la gente quiere verte mano la gente te quiere cubano como está el chico no quiere salir mira lo que lo que lo que lo que es lo que es lo que es hombre y y mano son los más queridos vamos a ver vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? El corillo sigue creciendo Llegó el centroamericano Mira Hoy es la caravana De los Que fueron a los centroamericanos No me digas que porque no ganaste medalla No te invitaron Tengo que trabajar para Lima y Perú Mientras otros están vacilando Están entrenando aquí Hay malas noticias El hermano de este Joel Will Tuve un accidente hoy Explícanos ahí Al parecer Joel Iba por una cajetera Que no tenía mucho paseo Y Pues él me cuenta que Un par de segundos Antes de que el carro le diera Él estaba pensando Echarse para la grama Y no pasaron 3 segundos Y ahí mismo el auto le dio Al parecer Era una muchacha Creo que 19, 20 años Que le dio Que parece que estaba Bregando con el radio Y bajó la cabeza un momentito Y le impactó Pero no tiene nada grave Creo que es solamente Una molestia en la cadera Pero no he hablado con él Después que le hicieron las placas Ahora él me escribió Yo le había escrito durante el día Y me dijo que estaba bien Pero es para que vean gente No hace falta Tú despegar los ojos Muchos ratos de la carretera O sea Con 2 o 3 segundos Que despegues los ojos Tienes al ciclista ahí Y le vas a dar Esta vez tuvo suerte Que está bien No sabemos cómo está la bicicleta Que también nos preocupa Pues la bicicleta no tiene plan médico Pero Pero mano Son las cosas que pasan Y hablando en serio O sea No podemos Sea el radio El texteo Siempre es un problema Y cada vez nos damos cuenta Mientras vamos pasando De la bicicleta por los tapones Que hay más gente Bregando con los teléfonos Todo el tiempo Y ya ven lo que puede pasar Uno de los mejores ciclistas De Puerto Rico Pudo haber perdido su carrera Con un cantazo Que le dieron hoy Pero por lo menos Y vale decir Que es la segunda vez Que tiene un accidente Con un auto La segunda vez Mera para allá Pero nada Está bien Y nosotros pues a entrenar A lo que vinimos Vamos allá Y huevo Que viene por el camino Como siempre Es un corredor ya Yo creo que es internacional Porque no vive aquí Pero es de los topes De De Puerto Rico Joshua Y Jaimito Y Jaimito De Cabo Rojo Y a esto usted lo conoce Y a esto también Y allí está Pochi Y hoy vamos a estrenar Un trail Sí Eso es así Blair Week ya lo abrieron Así que vamos para allá Comper bicicleta And even if the sky Was falling down You never notice Anyone around I don't wanna be The one that said Oh I told you so But I told you so No te tire por ahí Está fácil Está fácil Pero yo no lo voy a hacer hoy No porque yo estoy entrenando Para la palguera No, no, no Puedo hacer el galet Sí Puedo Puedo Hoy mis sensaciones Están como las tuyas El domingo Ah, ¿qué te puedo decir? Díte, pase Pase los tronquitos Voy trinco Llevándome para los ojitos Karma O sea, te pasa No, es que Como estamos enfocados En el pedaleo Papi, le diste contó El domingo Para descolgarme Y no lo estás pagando Yo estoy bien Me siento bien Yo veo huevo fuerte Me voy, me voy Me voy, me estoy demasiado fuerte Voy a tirarme la babilla La babilla no es esa No Espera, está fácil Oíste, Mikey Yo lo bajé en una guma No, no, cabrón Tírate No, yo voy a tirarse por ahí, bro Espera, adiós Jacob se tiró Me di en algo Bien chiquitito Que tengo aquí Tírate por aquí ¡Wow! ¡Bajo! Va, tírate montado Porque queremos bloopers Tírate por acá No, este que no se tire de ahí Jaime Cacho, no Jaime, si quieres ir para el asiento No te tires Si quieres ir para el hospital De la semana que viene Para adelante Podemos hacer todo eso Mikey, sin problema Mira, hoy por primera vez Está viniendo Jaime La semana que viene Dale Y si él se quiere acordar ¿Con quién vino a correr? Mejor que no se tire Porque va a borrar Va a borrar Cuidado Cuidado Miren, miren lo bien que se ve Estábamos hablando De lo bien construido Que está ese mirador ahí Que no le hizo nada el huracán Y aquí se ve, mirá Allá está Capeco Bucanan Para allá abajo Esto abajo Para acá El Guaynabo Y por aquí Para arriba Vamos Checate esto Yo apuesto Lo que sea Que ustedes No sabían Que esto estaba aquí En el área metropolitana Los últimos para la parguera ya Ah, pues no podemos activar el bullying Bueno, tu viejito sabe Nosotros vamos a venir un día a practicarle a hacer lo que está haciendo la muchacha Juego, ¿tú te crees? No me invitaste Vamos Mira aquel ahí Oye, es importante destacar eso, espérate Este es el mogote de Tati El canto que se fue es este aquí Ahí vive Tati, ahí abajito Este fue el canto que se cayó ¿Qué hacía Tati? Tati estaba cocinando Voy a prender esto Cabrón, no, que se prende esto y me da un fuego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este señor, viene caminando No digas eso, no digas eso, que hay una evidencia de que hay niños Este señor viene caminando Y se le caen solos Los pellitos, los casecitos Es que yo no estaba acostumbrado a comer comida con hidrocarburos Eso es el Endurox ¿Qué es? Es el domingo ese Suave con el bufé de pan Pero valió la pena ¿Dónde, Mikey? Mikey, ¿qué pasó, William? ¿Cómo fue? Me metí al palo Me dejé ir para atrás Y le metí con la cabeza al palito Pero no me dio ningún Y por poco pierde 200 pesos ¿Esto es el gaspo de K-Mart? Esto es China, esto es China, Mikey Eso es original Esos son los mejores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!